Música Pero chavales, he conseguido y la hoy al 3 Primera legendaria que sacamos al 3 Una legendaria que está completamente op Mirad la cantidad de tentáculos que saca Y bueno, pues creo que simplemente queda disfrutar Y hace el daño en área, que puta barbaridad 20.000 de daño, solo de un latigazo Pero es que esto no va a quedar aquí Voy a intentar sacar más legendarias al 3 La verdad es que no pensaba ponerme a grabar Pero bueno, después de esta maravilla Tenemos que intentarlo, ¿vale? Vamos a ver si mis rivales tienen algún tipo de legendaria más Vale, yo puedo sacar Lucian, ¿no? Los demás me dan un poco igual Quijana también Voy a intentar pillar esa Quijana, ¿no chicos? Intentamos sacar doble legendaria al 3 Primeras legendarias al 3 del set 10 literalmente del mundo, ¿eh? Vamos a ver estos que tienen Este tiene Yorix Y este no tiene ninguna legendaria que nos pueda joder Vale, vamos a por ello, chicos Vamos a por ello Lo vamos a conseguir Roleamos Esto no quiero para nada Solo quiero los Lucians Quito Sona Roleo el resto Solo quiero Lucians No veo nada, no veo nada Me sale Yorix Pero Chosen que no lo puedo coger Voy a vender esto y voy a buscar Lucians Vale, venga, Lucian ¿Dónde estás, Lucian? ¿Dónde estás, Lucian? Aparece Lucian, ¡uno! Venga, necesitamos un par más Un par más Un par más Un par más Por favor Dos Lucians Lo necesito conseguir ¿Dónde está? No me va a salir Bueno Eh... Creo que Esta es la última ronda Porque los voy a ganar a los dos Nos quedamos con Ilaoi al 3 Que es una barbaridad Y, bueno, un montón de Lucians Nos hemos quedado a un Lucian de sacarlo, ¿no? La verdad es que ha estado guapo Nos quedaba un simple Lucian, chicos Bueno, a ver si el otro sobrevive No se está enfrentando... Ah, sí, es mi copia eso, ¿no? Eso es mi Ilaoi, ¿no? Sí, pues no creo que pueda ganar a mi Ilaoi, ¿no? Me temo que no, chicos Pues va a ser top 1 Ya habéis visto el poder de Ilaoi al 3 Primera legendaria al 3 Del set Espero que os haya gustado mucho Y nos vemos en el próximo vídeo Suscribiros, ¿eh? Suscribiros Mmm 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 Em